Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, Akenval, estamos aquí, vamos a hacer, vamos a darle caña a todo esto, vamos a ver No sé si es un buen mapa, pero voy a utilizar, uff es que hay la gente, vamos a ver, voy a ver si es Reinhard aquí bueno Vamos a darle, por cierto Tengo esta skin, creo que ya la habéis visto Pero esta es la de, como se dice, la de Transformers Que creo que le va bastante bien Así que vamos a ver que tal A ver, que voy a dar a todos Vamos a ver, es una no competitiva, vale Un corazoncito gente Ok, vale, tenemos un Sigma Vale, si mi gente Me cago en todo, me he quemado Vale Un segundito Vale Necesito un poquito de ayuda Vale ¿Por qué nadie me cura? Es que si no me muero, es que si no, no puedo ni meterme Es que me muero, es que me muero Es que necesito Es que no puedo gente Es que no puedo, es que no tengo vida suficiente Uff Es que me noto que no tengo vida suficiente Y no Y no puedo No puedo hacer los movimientos que quiero con Reinhard Porque no me noto bien Nada, nada Mierda De verdad, eh No puedo No puedo con Reinhard Bueno, lo hemos intentado Y si le doy con Junker Junker Queen, perdón Vamos a ver Gente Vale Vale No puedo, eh No puedo Necesito Necesito un poquito más De movimiento Vamos a ver Un poquito más de movimiento Y me elijo a Doomfist Nada, no puedo Es un poco Es un poco No puedo No puedo No puedo Tío, no puede ser tan difícil A ver Vale 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 No puedo Vale Ay, 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 ay Ok Vale 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 Tío, tío, tío Y ese bullying la hace Hacia a mí Me ha disparado Todas Todas, toditas, todas Ahí vamos Gente Tío, no No lo he hecho con el que yo hubiera querido Me cago en todo lo que se menea Me hubiera encantado muchísimo Con Reinhardt Espérate, espérate No Vale Y es que me dejan a 68 Voy a seguir a ver si puedo ahora Cargarme alguno Ay Ok 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 Si, si Si te voy a hacer que te vayas Ir a por la carga Ir a por la carga Es que me está dando el otro ¿Dónde está? Es que no veo Se ha quedado tan bajo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tío, ¿por qué no venimos por aquí? Ven, ven Ven, ven Eh, 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 eh Hola Tío, si me hubiera dado tiempo Lo hubiera dado Ha sido bueno Ha sido bueno Tío, saqué a 45 Otro martillazo Y le hubiera dado Tío, es que quiero probar Con Reinhardt Coño, está en la área de mi equipo Venga, va Seguimos 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 Tío, no llevo muchas kills Pero Joder Vale Tío, no puedo Tengo que controlar Mucha Reinhardt Tengo Mucho que hacer Dios Diez muertes Solamente he hecho Tres mil Vale Ok Uno menos Vale A ver si me puedo llevar Alguno No, no me puedo llevar Alguno Yo no puedo, eh Gente Algún consejo Con Reinhardt Por favor Es que Me cuesta Mucho Con él Y sin embargo Creo que es Un buen Héroe Pero me cuesta Muchísimo Espérate Que Ahí hago yo Nada Me han matado Doce Bueno Gente Vamos a ir Combinando Sobre todo Este Reinhardt Y Winston Vale 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 Ok Vale Te tienes que meter Dentro Para ser Vale Vale Ok 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 Tío No puede ser Victoria Ni yo me lo creo Siete muertes Buah Gente Por favor Consejos Contra Reinhardt A favor de Reinhardt Por favor Porque Estoy fatal Y de hecho No se como Como hemos ganado Yo tampoco Yo también estoy Como contra Ella La La hace Así que Gente No se ni como Hemos ganado Así que Hola Ok Mira Y encima Hemos subido Gente Me despido Chao 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 Gracias.